Muy buenas tardes, buenas noches. Esta es la transmisión especial de este encuentro entre amigos. Primero los presento y luego digo el resto. Está desde Madrid la escritora peruana Karina Pacheco. Karina, muy buenas, casi madrugadas en Madrid. Buenas noches, buenas tardes también. Venga, Camila Sosa, que se encuentra en Córdoba, Argentina. Hola, Cami. Hola, ¿qué tal, Benito? Besos para todos. Venga, está Mario Mendoza desde Bogotá. Un saludo para todos, Benito. ¿Qué tal? Y saludos a todos los espectadores. Y la queridísima Amalia Andrade, también desde Bogotá. Muchísimas gracias, Benito. Un honor estar acá y gracias a los espectadores a unirse a esta maravilla. Venga, hay que decir que somos 32 páginas conectadas. Estamos viéndonos en las páginas de Planeta en México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. También está el país, el país América. Sin embargo, Artemis Libros y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, con su dirección de literatura y Universo de Letras. El programa universitario de fomento a la lectura a Universo de Letras, que es, junto con Planeta, coorganizadora de este encuentro. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, viéndonos, para que hablemos sobre esos libros que cambiaron nuestras vidas. Es cierto que el libro ha sido dotado por poderes aparentemente mágicos y también le tenemos una reverencia absoluta. Y en algunas ocasiones las propias lecturas obligatorias que nos han hecho hacer en nuestras vidas han hecho que nos alejemos de los libros. Yo tengo una generación de amigos que, gracias a las literaturas obligatorias en el colegio, dejaron de ser lectores, porque fueron apabullados por esos libros que a nosotros, por otro lado, de otras maneras nos cambiaron la vida. Yo quiero empezar, y que esto sea una conversación. Sé que es difícil hacer una conversación entre cinco, pero vamos a intentarlo de la mejor manera posible. ¿Cuál fue ese primer libro del cual no pudiste despegar las manos de sus páginas? ¿Quién quiere empezar? Camila. Camila, venga. Bueno, yo aprendí a leer, en realidad con historietas, con historietas que me compraba mi madre, pero luego, cuando yo cumplí ocho años, me regaló una colección que venía en esa época, unos libros rojos de tapas duras, de clásicos. Y recuerdo que Colmillo Blanco de Jack London me volvió completamente loca. A pesar de que no entendía todo lo que yo estaba leyendo, no lo podía dejar, era fascinante. Tenemos la primera. Karina. Sí, bueno, yo, la verdad es que había leído, es la pregunta, ¿qué libros son? Son tantos que dolía tener que seleccionar, ¿no? Pero, ¿ese primero? El primero, recuerdo que fue una biografía de Marie Curie, que me fascinó, que era una biografía, creo que la había escrito su hija, pero no sé, yo tendría ocho años, y recuerdo que ese libro me fascinó. Me fascinó porque me la podía imaginar viviendo en esta guardillita de París, pasando frío, y era mi imagen de alguien que no sé por qué, me parecía como que tenía mi edad, y bueno, ella tendría dieciocho, y yo tenía siete, ocho cuando leí esto, y me acuerdo que me apasionó, por eso en algún momento dado quise ser química. Amalia. Yo tenía la fortuna de que me comenzó a gustar leer mucho desde muy chiquita, y acá en Colombia había una colección infantil que se llamaba Torre de Papel, y iba cambiando de color dependiendo de la capacidad lectora, entonces amarillo era lo primero, y ahí habían unas historias muy bonitas, una serie de cuentos que se llamaban las historias de Franz, que eran ilustrados también, y Franz era un personaje maravilloso, era un tipo tímido y torpe, pero al mismo tiempo muy encantador, yo me sentía muy identificada con Franz, lo cual me hubiera encantado que cuando yo crecí esta opción de ser no binario, de cuestionarse el género hubiera sido planteado, creo que eso me hubiera encantado, pero las historias de Franz, y entonces hay dos en especial que recuerdo mucho, que es cuando Franz se enamora de una chica, de su compañera del colegio, y cuando Franz se enferma, mi papá es médico y mi mamá era, o es, ama de casa, entonces enfermarse en casa era un ritual de cuidado que yo especialmente cultivo mucho de corazón, entonces yo creo que ahí me enganché. Mario. Bueno, yo ya había leído de joven varias cosas, también juveniles, historietas, era un fanático de Asterix, un fanático de Tintín, por ejemplo, de toda la colección, me parecía increíble que Tintín hubiera llegado a la luna primero que Neil Armstrong, ¿verdad? Llegó varios años antes, exactamente, exactamente, esa colección para mí era prácticamente mi iniciación en la lectura, pero de adolescente hubo una anécdota curiosa, y fue que en la televisión vi la nota de un preso que se había fugado de una cárcel y decía haber sido muy amigo y tenía un libro que cargaba con él de alguien que era mariposa, así lo tradujeron los del noticiero de televisión, yo pregunté por ese libro a partir de esa noticia desesperadamente y no di, fui a unas casetas de libros callejeras en el centro de Bogotá y preguntaba por mariposa y no encontraba el libro por ningún lado, hasta que mi padre, que había estudiado en Francia y había cursado estudios y había estado becado muchos años, me dijo, no, eso se llama papillón, lo que pasa es que el nombre está en francés, y entonces en el círculo de lectores, que eran unos vendedores puerta a puerta, que llegaban con un maletín y llegaban con un listado, yo logré ver en ese listado papillón en la colección del círculo de lectores, y lo pedí, tenía 15 años y fue una aventura increíble, hace poco, hace escasamente una semana vi una noticia de una colombiana que aseguraba que papillón a Richard Rier había copiado prácticamente la novela y que había sido un fraude en un pequeño hotel en Caracas, pero esa novela significó para mí el inicio en la lectura y lo leí en clave de Salgar y lo leí en clave de Julio Verne, yo no hacía distinciones entre lo académico y lo otro, digamos, la literatura seria o la establecida y la que no lo era, entonces lo leí con una enorme pasión, la verdad. ¡Qué maravilla! Déjenme decir que el primero que a mí me movió las entrañas y que fue un acto de travestismo literario maravilloso fue Mujercitas. Ese es mi segundo, ese es mi segundo, ese es mi segundo, o sea, yo creo que ese es el libro donde yo dije, puedo ser escritora, donde yo entendí que ser escritora era algo posible, pero sí. Mi madre muy inteligentemente me lo dio, vengo de una familia de escritores, entonces bueno, pero yo quería ser yo, 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 el personaje, entonces era muy curioso cómo te vas dando cuenta de esta curiosísima manera que se te mete en la piel, que puedes acceder a la reencarnación instantánea, a ser quien quiera ser desde yo o Moby Dick a convertirte en lo que se te antoje. Este primer paso que nos hace convertirnos en lectores es importantísimo, es vital. ¿Qué le recomendamos a los chicos de hoy en día? Quiero decir, porque los maestros van por ahí subiéndose a una cajita de jabón y diciendo, hay que leer a los clásicos, y yo creo que hay que leerlos cuando nos toca leerlos, no cuando se deciden los cursos, leerlos, y cuando nos tocan es cuando estamos más preparados, cuando hemos leído otras cosas. Yo odié como pocas cosas en mi vida al señor anónimo que había escrito el cantar de Music, porque no entendía una puñetera palabra de lo que se decía, además nos habían dado en la secundaria el texto en castellano antiguo, entonces era una pesadilla de proporciones inenarrables. Esos libros obligatorios y clásicos que tienen que llegar a tu vida en otro momento, tienen que llegar en otro momento. ¿Ustedes por dónde creen que debe empezar un joven a leer? Mira, yo ahí discrepo un poco porque, sí, o sea, la primera vez que me dieron a leer el Quijote, casi me muero porque tenía nueve años y no entendí nada, y casi me muero. Pero cuando tenía trece, me quería proponer leer los clásicos, porque como todo el mundo hablaba de grandes libros, y felizmente me tocó, empecé con La Divina Comedia de Dante, y para mí fue como entrar a un libro de aventuras, esto de los círculos del cielo, el descenso a los infiernos, y me quedé fascinada. No podía dejar ese libro porque me parecía como las aventuras más góticas, más aterradoras también, y me encantó. Entonces, no sé, creo que depende del ánimo, de encontrar algo que te llena la curiosidad. Y, bueno, luego también me dejó aterrada porque te hace esas grandes preguntas, y creo que por eso es un clásico, ¿no? Porque, claro, te decías, ¿por qué Dios crea ese cielo, luego condena para siempre a un montón de gente que no me caía tan mal, cuyos pecadillos no parecían tan malos, y los castigaba a castigos infinitos para toda la vida, ¿no? Entonces, ya pasaron los años, y creo que por eso es un clásico, ¿no? Porque ya te empiezas a hacer preguntas que te llevas de por vida, o que son preguntas universales y para siempre. Mira, yo cuando hiciste la pregunta, inmediatamente pensé en Crónicas Marcianas, en Bradbury. Yo pienso que no hay nada mejor que darle a los niños de literatura fantástica. Sí. A mí, yo también creo una cosa, y es que más allá de clásicos o no clásicos, es cambiar la disposición con la cual se les enseña. Yo creo que antes, o a nosotros, a mí y a todos ustedes, seguro les tocó aprender esto de que era una obligación, no era un deleite, no era entrar, y pues igual hay todo tipo de personalidades, y creo que hay personas que van a volverse adictos a los libros y a otros no, y cuando digo adictos, es en mi caso literal, cuando yo aprendí a leer, y creo que nos pasa a todos acá, yo leí todo, las cajas de los cereales, lo que decía atrás del champú, o sea, todo, quería leer todas las vallas cuando mi mamá iba manejando. Entonces, creo que ese espíritu lector, más bien fue como muy fomentado, y es cómo llevar a los niños a que les guste eso, y apoyo la emoción tanto de Camila como la de Karina. A mí, hay ciertos clásicos, o sea, el cantar del miocid me parece, eso sí, no creo que sean eso, lo que lo enseñen, pero también me parece que esos acompañamientos a ciertos clásicos, también, depende cómo los enseñen. Hace algunos años fue noticia, una profesora chilena, que para hacer los exámenes de 100 años de soledad, los estudiantes tenían que hacer memes, y a ellos les pareció maravilloso, entonces creo que también es como la relación que tenemos con el libro, qué pasa cuando leemos, y qué podemos sacar de ahí, creo yo, ¿no? Yo pienso, perdón, pienso también que es una oportunidad única para que también cambien las vidas de los niños, es decir, el hecho de que sea obligatorio, y que sea obligatorio responder un cuestionario luego de que tú has leído el libro, y que estés obligada a rendir para aprobar, etcétera, etcétera, hace que los niños pierdan esa oportunidad, que es maravillosa, que es el origen de esta charla, que es que posiblemente cambie la vida de esas personas. Salvan vidas, los libros salvan vidas, entonces creo que es más como, bueno, y vale, es que creo que nos estamos haciendo una pregunta mucho más amplia, que es replantear el sistema educativo, que nos tocó a nosotros, que creo que es absolutamente caduco, pero que se sigue usando, querida, lamentablemente en muchos sitios se sigue utilizando, yo, a pesar de que Karina haya discrepado, acabamos estando de acuerdo. Mario. Bueno, yo fui profesor de literatura muchos años, y hubo un autor que no me falló nunca, cuando estaba con muchachos de 15, 16, 17 años, y es Edgar Allan Poe, ¿verdad? Poe es un escritor perfecto para leer durante la adolescencia, porque Poe era necrófilo, es decir, tenía una fascinación por los cadáveres, por la muerte, por los cementerios, había invertido eros y tánatos de una manera bastante rara y bastante particular, era el típico poeta romántico, vestido de negro, que caminaba por las calles, de una manera particular, melancólica, solitaria, pero Poe era adicto al laudano también, un derivado del opio, y era, aparte de eso, hipersensible al alcohol, según nos cuenta Cortázar, en una bella biografía que escribió Cortázar, sobre él, entonces esa mezcla de un personaje atormentado entre el laudano, el alcohol y la necrofilia, lo conduce a casarse con su prima, que es Virginia Clem, Virginia Clem era una chica que tenía unos ataques de catalepsia, entonces es una de las historias de amor más raras de la literatura, y era un necrófilo con una cataléptica, Virginia se moría, le daban ataques y quedaba suspendida, prácticamente se paralizaba el corazón, y en esos momentos Poe escribió quizás los mejores relatos, Ligella, por ejemplo, Berenice, unos cuentos extraordinarios, que creo que cuando uno tiene 16, 17, e incluso lo acompañará a uno el resto de su vida, pero creo que en esa edad en particular, Poe ejerce una influencia que puede cambiarlo a uno para siempre, y la melancolía de Poe, que sigue siendo bella de leer en sus poemas también. Maravilloso, pensé que decías que el momento en que ella se ponía cataléptica, él aprovechaba para hacerle el amor, que entonces, claro, es el sueño del necrófilo, ¿no? Bueno, no sabemos, quizás, no, posiblemente, no lo sabemos, pero escribió los mejores textos, de hecho, cuando Virginia se muere, cuando queda muerta de verdad, tienen que llamar a los organismos de salud, y se la tienen que quitar, porque Poe estaba aferrado a ella, esperando que regresara del ataque, de ahí en adelante, la vida de Poe es un desastre, terminará como vagabundo, incluso como callejero, y terminará al final votando por un candidato, y termina con un ataque de delirium tremens, en un hospital de caridad, ella era como su punto de anclaje. Déjame muy rápidamente contar que, he estado en posesión de la policía, en algunas ocasiones, pero la, tal vez la más ridícula de todas, fue cuando quise hacerle un homenaje a Poe, y llevarle una rosa hasta su tumba, pero estaba cerrado el cementerio, entonces se me hizo muy fácil saltar el cementerio, y los policías de Baltimore no se lo tomaron bien, pero acabé haciendo el homenaje, ¿cuántos homenajes podemos hacer a todos aquellos autores, que como Poe, que como Bradbury, que por cierto, cuando dijiste, Cami, cuando dijiste lo de Crónicas Marcianas, recordé, que en Crónicas Marcianas, lo que destruye a la civilización marciana, es un virus, que llevan los terrícolas desde la tierra, no quiero que esto se vuelva apocalíptico, pero están en los libros nuestros sueños y nuestras pesadillas, ¿soñábamos de adolescentes o de niños que seríamos lo que somos hoy? Pregunto. Yo no sé si lo soñaba, pero mi madre dice que yo siempre le decía que iba a ser rica y famosa, no soy ni rica y famosa, pero voy camino a hacerlo. Muy bien, yo soy fan de Camila, yo también, pero, y tampoco soy rico ni famoso. Me gustaría ser, ¿sabes? Como capote, así, como una, como Dorothy Parker, como capote, como una loca con dinero, borracha, con amantes, una cosa así. Va a pasar, yo veo el futuro y va a pasar. Ojalá, ojalá. No, yo, yo creo que soy mucho más feliz de lo que hubiera imaginado. He tenido, no sé, múltiples vidas, y he hecho tantas cosas en mi vida. He sido montañista, ciclista, nadadora, bailarina, soy antropóloga de profesión, siempre me ha encantado leer, una época que hice ser química. Es como que he recorrido todo lo que me ha llamado la atención y de algún modo he podido hacerlo. Entonces, y en la literatura es donde me siento más feliz, ¿no? Y estar haciendo lo que amo es, es una felicidad que, que es innombrable, porque no se puede describir la satisfacción de haber vivido intensamente y de estar en este momento disfrutando de lo que hago. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amalia, ¿tú soñabas en ser escritora o empezaste a hacerlo? No, yo sí soñaba, soñaba muchísimo con ser escritora, por eso creo que el libro que me cambió la vida fue Mujercitas. Lo que decía anteriormente, cuando yo me di cuenta, cuando yo, dice que, pues, es escritora y puede ser escritora y publica, a mí me estalló la cabeza y yo dije, como, esto, esto es una profesión, esto existe. y escribía muy, muy chiquita en mi diario, cuando grande quiero ser escritora, mi sueño es ser escritora y me parece, pues, se siente como un sueño cumplido, se siente, es una satisfacción muy bonita, haberle, yo creo que cumplido esa promesa a mi niña interior, por un lado, pero por otro lado también sobrepasa todas mis expectativas, es más chévere de lo que pensé que sería, y al mismo tiempo a veces es más horrible de lo que pensé que sería. Mendoza. Bueno, para mí fue quizás la idea, la entendí cuando leí un autor colombiano, que no es tan famoso como los otros escritores colombianos, García Márquez o Álvaro Mutis, es un escritor más conocido a nivel interior, que es Eduardo Salamea Borda, él escribe una novela en 1932, que se llama Cuatro años a bordo de mí mismo, una novela extraordinaria, el subtítulo de esa novela es perfecto para, para uno robárselo y escribir un libro, y es Diario de los cinco sentidos, a mí me parece un titulazo, que uno se lo debería robar, porque Diario de los cinco sentidos es la historia de un joven que sale de Bogotá y se va para la Guajira, sale de una ciudad de alguna manera lluviosa, fría, conventual, y se larga para la Guajira, que es la costa del norte de Colombia y del continente, que es entre el mar y el desierto, es una zona rara, muy misteriosa, con mucho calor, que se parece a veces a África, y él va sintiendo en esa aventura, mientras ingresa en la tribu de los Guayú y se va perdiendo hacia arriba, va sintiendo que el cuerpo se abre, que el cuerpo se extiende, y para mí, yo entendí que la escritura tenía que ser sensorial, o que tenía que pasar por los sentidos, y que no era tan intelectual, leyendo a Salamea, fue como un cambio, un antes y un después. Yo pasé por una hepatitis que me convirtió en lector, estuve un mes y medio en cama, mi padre fue dejándome libros, y bueno, así me volví lector por puro placer, y he intentado que me vuelva a dar la hepatitis, pero no da dos veces, para poder pasar un mes y medio en cama, perdón, pero los perros ladran, para que vean que esto es en vivo, y que nada está, a los trece y medio, por ahí llegué y le dije a papá, que quería ser lector, y él me dijo que de eso no se podía vivir, así que tuve que volver, un par de días después de decirle, ok, quiero ser escritor, y me dijo que de eso tampoco se podía vivir, y sin embargo, eso es lo único que soy, soy un lector que escribe, y creo que los otros cuatro que están frente a mí, son lectores que escriben, son más lectores que escritores, ustedes, Karina, Mario, Camila, Amalia, definitivamente, o sea, creo que sin lectura, no hay escritura, así, así de simple, ¿no? Y, no sé, cada libro, uff, te da gasolina, y te cuestiona, y te desafía, y, y te abre la cabeza, entonces, puedo pasar mucho tiempo, escribiendo, leyendo, pero siempre paso mucho más tiempo leyendo, pero no solo literatura, ¿no? Me encanta leer el periódico, me encanta leer libros de historia, de geografía, de antropología, de vez en cuando, de biología, y, bueno, obviamente también literatura. Luego pienso que es mucho más placentero leer que escribir, ¿verdad? Sí. Es mucho más gozoso, escribir es un poco más tortuoso, porque una está sentada en una silla incómoda, frente a una computadora, los tendones de las manos se acortan, luego duelen, la lectura viene primero, es como lo iniciático, es un, una especie de útero, ¿verdad? Sí, sin duda, es una maravillosa especie de útero. Mario, Amalia, Amalia, dale, dale tú, dale tú. Me encanta. Bueno, me gustaría robarme el término, de Camila, iniciático, creo que es una palabra perfecta, por una razón, porque la lectura es la capacidad de entrar en otros, es la capacidad de convertirse en muchos, en varios, es una forma de agigantarse, de multiplicarse, de subdividirse, ¿no? Y creo que esa metamorfosis de la lectura es indudablemente un problema iniciático, es un secreto, cómo ser muchos, cómo ser varios, el lector se convierte en legión, y ese es su poder, a diferencia del que no lee, el que no lee tiene que vivir una vida, la suya, y queda atrapado en sus conceptos, en sus afectos, en sus ideas, el que lee en cambio prolifera, y sale de sí para convertirse en otros, el lector por lo general es un mutante, es un vampiro que se alimenta de otras vidas, y eso es maravilloso. Sí, es como la experiencia vicaria, ¿no? Como poder vivir otras vidas, pero a mí me parece también que la lectura, me gusta mucho esa imagen del útero, a mí, por ejemplo, en medio de toda esta pandemia, al comienzo, obviamente, la ansiedad, creo que no me dejaba leer, pero si algo después me ha traído calma, es precisamente eso, leer me lleva a un lugar donde, no sé, todo es maravilloso, incluso si el libro es de absoluto horror, y es un lugar donde yo creo que me encuentro a mí misma, independientemente, es como volver a casa, es un camino a uno mismo, sobre todo cuando es algo que uno lleva haciendo como desde tanto tiempo, y que es como tan, es un ejercicio tan vital, entonces sí, leer siempre es primero que escribir, creo yo. Qué loco, perdón, Benito, yo pensaba en esto que decía Mario, acerca de las personas que no leen, y yo este año acabo de romper una historia de amor con un amante al que yo quise mucho, y no podía explicarme cómo gustándonos tanto, cómo deseándonos tanto, no terminábamos de encontrarnos, definitivamente, o encontrarnos algunas veces, o como sea, y luego yo me puse a pensar, y dije, claro, él no lee, él no constata, no se cuestiona, no le aparecen otras opciones, entonces, es irreconciliable lo nuestro. Qué fuerte, ¿no? Es irreconciliable. Aprovechando que estamos ahora solos, contemos un secreto de lector, contemos cada uno un secreto de lector, al fin y al cabo no hay nadie más que nosotros cinco. Leo en el baño. A mí me parece, a mí, Leo en el baño, dice Camila, a mí me parece que hay muchas lecturas, o me pasa a mí, sin ninguna vergüenza lo digo, donde yo cojo el libro, y es como, ok, estoy leyendo el libro, que yo quería escribir, pero este libro está mejor escrito, y ya está escrito. Entonces, a veces siento un profundo deseo, es una admiración muy grande, y al mismo tiempo rabia, como, ¿por qué yo no escribí esto? ¿Por qué no fui yo? Entonces, pero eso es maravilloso también sentir eso, y esa sensación que uno pasa a las páginas, porque es además como acá, muy adentro, o como que uno pasa a una página, y no es como, o sea, voy a dejar de escribir ya, porque después de esto, eso me pasó, de hecho, leyéndote a ti, Camila. O sea, leí tu libro, y yo decía, no, ya, paquilla, o sea, tú estás muy lindo, que sí, después de esto, chao, a dormir, adiós. Entonces, estoy de acuerdo. Esa rabiecilla que le da a uno, que es al mismo tiempo, pues, es una admiración muy enorme, y un reconocimiento muy grande, como el talento a otro, pero viene con su rabiecilla. Karina. Pues, no sé, pensaba que, a mí me pasa que, a veces hay libros, que medio mundo te dice que este libro es lo máximo, lo máximo, y de pronto, pues, lo empiezo a leer, y no conecto. Entonces, intento, me siento a veces hasta un poco tonta, porque todo el mundo, que supuestamente sabe mucho de libros, o medio mundo está recomendando el libro, y yo no conecto, no entiendo por qué no conecto. Entonces, ya lo que hago es saltar 10 páginas, y, para ver si, llega un momento en el que conecte, y debo decir que la mitad de, las veces que me ha pasado esto con algún libro, muy, muy recomendado, la mitad de veces se llega a un punto donde he conectado, y hay otros, por algún motivo que no logro entender, no he conectado hasta el final. Entonces, ¿de qué depende que, que alguien a veces te, o muchos te recomienden tanto un libro, si al final uno no conecta, y no sé de dónde viene ese no conectar? ¿A ti, Mario? Bueno, yo siempre con mis alumnos, intenté, que ellos comprendieran, que ellos entendieran, que las razones usuales, por las cuales, suelen defenderse la lectura, no era nuestro caso, ¿verdad? Yo siempre, insistí que era un ritual, insistí sobre todo, que era algo, que pertenece, a los órdenes chamánicos, que pertenece, a los órdenes de la brujería, y de la hechicería. Las brujas son llevadas a la hoguera, son, son quemadas, y son chamuscadas, entre muchas otras cosas, porque la Inquisición, le tiene miedo a los devenires, a las, a las salidas de sí mismas, a las multiplicidades, de la bruja medieval, y Don Quijote, por ejemplo, le terminan quemando, persiguiendo su biblioteca, precisamente por eso, porque lo consideran un peligro, transformarse en un caballero andante, que es una orden, que ya no existe, en el siglo, de Alonso Quijano, y yo creo que, esa es la fuerza, descomunal, que tienen los libros, y, y esa salida, esa multiplicidad, es un secreto chamánico, cuando uno está en un museo, viendo, por ejemplo, hombres jaguar, o cuando uno está viendo, hombres águila, cuando uno está en esos museos, en el Museo de Antropología, del DF, o en el Museo del Oro, en Bogotá, uno está viendo prácticas, de salidas de sí, para entrar, en otras identidades, y esas identidades, no siempre son humanas, pueden ser animales, minerales, atmosféricas, ¿no? Y el escritor, va entrenándose, como un chamán, como un brujo, y creo que le pasa, ese poder al lector, y eso para mí, ha sido uno de mis grandes secretos, a lo largo de toda la vida. ¡Qué maravilla! Mi secreto fue, cuando descubrí, que los lectores, teníamos derechos, y que, y que uno de esos, y que uno de esos derechos, era, abrir el papel celofán, estando en la librería, y que nadie te podía decir nada, entonces, iba a las, a una librería, donde me odiaban profundamente, abrir, todos los que podía, para, para leer, las primeras páginas, pero la segunda, fue que no tenía, que leer los libros completos, que podía llegar, hasta donde yo quisiera, ese fue el mayor descubrimiento, de mi vida, y de ahí, vino toda, casi chamánica, performance, que consistió, cada vez que ya, un libro, no daba para más, que ya le había dado, el beneficio, de las cinco páginas más, porque seguro se arregla, como dice Camila Farina, opté por hacer, un ritual, que consiste en tirarlos, por la ventana, es una casa, entonces, la ventana, da un propio jardín, no pasa absolutamente nada, pero, perder el miedo, al libro, al libro, como objeto, cultural, al cual hay que rendirle, pleitesía, me salvó, de muchas maneras, se me quitaron, los atavismos, culturales, que viene arrastrando, tanto tiempo, en mi vida, no, el libro, es una cómplice, Camila, mira Benito, yo, hace, a cosa de un año, recién, yo me he atrevido, a, subrayar mis libros, supongo, yo tenía esa cosa, de lectora, decir, no, yo no le puedo hacer, esto al libro, como yo lo voy a rayar, si yo lo quiero, prestar o algo, y luego, empecé a hacerlo, y es fascinante, ir subrayando todo lo que a una le gusta, o también le hago así como una solapita, mira, así, y marco algo que me, para llegar rápido a lo que me gustó. ¿Qué maravilla? Algo de lo que está diciendo Camila, que a mí me cambió la vida, es, yo leía este libro en inglés, cuando, cuando estaba en el colegio, que se, se llama Amelia's Notebook, que es como el cuaderno Amelia, y, eh, es como un cuaderno, todo, pues lleno de dibujos, y está escrito a mano, y está tachado, hay como muchas cosas tachadas, entonces, cuando, obviamente esto se supone que simula un cuaderno, pero cuando yo dije, ¿cómo así? ¿uno puede tachar libros? O sea, hay algo aquí, eh, para mí, y que después, más adelante, esta, esta, esta idea de, de sacralizar el libro, uno como objeto, por ejemplo, con, con el mexicano Ulises Carrion, que me encanta, que él es, en verdad, artista, pero él hace mucho esto de, de qué significa el libro, como objeto, y cómo nos relacionamos con el libro, como objeto, o, por ejemplo, Pérez, George Pérez, de, de, de cómo jugar con la literatura, yo creo que mi obra, mi trabajo, hasta el sol de hoy, es, rayen libros, desacralicemos libros, eh, saquemos, eh, del pedestal en el que tenemos los autores, a los autores, o sea, eso sí, a mí se me quedó acá grabadísimo, y, yo rayo, también le hago, la puntica se las doblo, hago corazones, bueno, en fin. En, enmendemosle la plana a Borges. Exacto. A ver, ya nos están llegando preguntas, queridos, eh, las, las, las corro, ¿no? Para todos, para todos, esos 32 páginas conectadas, de amigos de todo el continente, la primera es de Emilio Mora, de la UNAM de México, dice, ¿tienen algún libro que represente cada etapa a lo largo de su vida? ¡Wow! Uy, yo podría dar un par, porque son tantos, pero, este, recuerdo muy bien de adolescente, fin de la adolescencia, 16, 17 años, mi encuentro con José María Arguedas, que es un tremendo autor peruano, quizás el que más ha trabajado con las heridas de la identidad, ¿no? Y se ha peleado literalmente a muerte, con, con, con una peruanidad que, que niega y reniega las raíces indígenas, y que niega la diversidad, la riqueza, la diversidad cultural, entonces, leer primero su discurso, y yo no soy un aculturado, que es una preciosidad, me, 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 fue como encontrarme con un rayo, ¿no? Ese rayo que te mata un rato, pero luego te, si te salva, como se dice, si un rayo te agarra y no te mata, es que ya eres chamán, y entonces fue para mí un encuentro tremendo para reencontrarme, para saber dónde afirmarme, y al mismo tiempo Arguedas, de otro lado es alguien que genera fuentes en las múltiples sangres que confirman el Perú, y leí Los Ríos Profundos, su novela que es casi iniciática, ¿no? Del fin de la inocencia, es un niño de 14 años que va descubriendo las múltiples violencias y abusos de poder, y al mismo tiempo su refugio en la naturaleza. Y ahí entendí cómo me maravilla esa literatura que también coloca a la naturaleza como un protagonista fundamental, y cómo hay un aliento poético cuando la naturaleza interviene, no de una manera planificada, sino porque está ahí, ¿no? Y cómo eso para mí es como una lectura que en un momento de mi vida fue fundamental, y que me ayudó enormemente en la construcción de mi propia identidad. ¡Qué bonito! Por ahí, ¿quién más quiere entrarle? Bueno, yo, mira, estoy en un momento de mi vida en el que me siento muy abrazada por Sharon Knowles, que es uno de los libros que yo elegí como de los más importantes, por su poesía. Algo de lo que ella hace en sus poemas, que es volver hacia su padre, hacia su madre, y tal vez hacer esa especie de ruptura de los dolores que nos heredan nuestros padres, que a la vez se heredaron de sus padres, y a la vez se heredaron de sus abuelos, etc. Es una cosa que me está sucediendo a la cosa de dos años, suponte, y ha sido muy saludable para mí. ¡Qué maravilla! Amalia. Mira, en un libro que me cambió la vida, lo leí, estaba en el colegio siendo adolescente también, y agradezco mucho tener una profesora con un currículum, porque si no, de lo contrario, creo que difícilmente hubiera llegado ese libro a mí, y es La Amortajada, de María Luisa Bombal. María Luisa es una escritora argentina de la literatura fantástica. Yo creo que ella, tristemente, y como muchas de las mujeres del llamado boom latinoamericano, pues está borrado, está borrada de las historias, de la historia, perdón, oficial de la literatura, pero ella es precursora de la literatura fantástica, a lo que le sigue el realismo mágico, el realismo fantástico. Y es un libro bellísimo, porque es la historia de una mujer que en su mortaja, oye a todo el mundo, a toda la gente que ella ama, venir a su funeral, y lo que dicen mientras están en su funeral, y ella está ahí muerta, oyéndolos, que primero siento que satisface un deseo profundo de todos los seres humanos. Yo, desde muy chiquita, siempre he soñado como qué pasa el día de mi funeral, quisiera ver qué sucede ahí. Y, por otro lado, ella hace algo muy interesante, y es que nosotros nunca sabemos mucho más de la protagonista, de la mortajada, sino que ella escribe sus diferentes relaciones. Entonces, su relación amorosa, su relación con su madre, su relación con su hermana y con su padre. Entonces, es esta idea de dar la descripción de un individuo, y poder hacer armar un individuo en toda como su complejidad, a partir de sus relaciones filiales y amorosas. Entonces, eso a mí me explotó la cabeza, haber leído eso, y sobre todo además de esta idea de que es una novela escrita por una mujer, hablando de qué es ser mujer, poniendo en jaque el relacionamiento de madre, perdón, de hija con padre, hija madre, hija amante, fue muy poderoso, y llevo esa lectura siempre conmigo. Creo que hay, perdón, antes, Mario, antes de pasarte, hay que reescribir el canon, el canon, el famoso canon, borró de un plumazo a las mujeres. Harold Bloom era un misógino empedernido, por lo que se ve en lo que se lee, perdón que lo diga así, pero ese canon creado por Bloom no nos representa ni nos hace. Acaba de morir en México una muy parecida a quien tú dices, que es Amparo Dávila. Amparo Dávila es una de las precursoras de la ciencia ficción y de la historia fantástica en México, que bueno, que no fue tomada tanto en cuenta, Mario, perdón. Bueno, a mí me gustaría recordar Frankenstein de Marie Shelley, que la he leído a lo largo de toda la vida, en la juventud, en la madurez, ahora ya en una adultez, digamos, entrando a la vejez, y ha sido extraordinario. Ese médico, Víctor Frankenstein, uno lo ve unos años después en el siglo XIX en Mesmer, ese extraño médico del siglo XIX que tenía filas y filas de pacientes que casi no podía atender y los ponía a abrazar un árbol para que se sanaran, para que se curaran. El origen de la hipnosis, muchas de las reuniones que había de espiritistas tenían que ver justamente con las técnicas de Mesmer. Más adelante, el Dr. Moho de The Wells, en la isla del Dr. Moho, que es una novela increíble, volvemos a ver esa imagen del médico obsesionado con construir cuerpos. Y es raro porque también en un campo de concentración, en Auschwitz, hacia 1942, la novela de Marie Shelley encarna todo su horror. Y es que aparece un médico experimentando con seres humanos vivos, con cuerpos, que es Mengele, Mengele hace experimentos, abre los cuerpos, los taja. Y de alguna manera, creo que es como un libro que define la modernidad y que define también los últimos 200 años de historia. Es Marie Shelley, es de un talento incalculable, una escritora que me ha acompañado toda la vida, a tal punto que hoy en día tenemos un proyecto gráfico, que se llama Proyecto Frankenstein, y así se llaman nuestras páginas de Instagram, de Facebook, y así es como nosotros estamos publicando los libros de cómics y de novelas gráficas, bajo el sello Proyecto Frankenstein, en un homenaje a esta escritora. ¡Qué maravilla! Yo, rápidamente, un libro de esos entrañabilísimos, casi tanto como lo que decías, Amalia, fue una novela de un escritor, armenio, cuando Armenia había desaparecido, por lo tanto, se tuvo que volver norteamericano, que es William Saroyan. Saroyan escribe una novelita corta espectacular llamada Tú estás loco, papá, que es la historia de un hijo que tiene un padre medio hippie en la California de los años 50, principios de los 60, y la relación entre estos dos, entre el padre y el hijo, que solamente se ven durante las vacaciones. Ese libro a mí me voló la cabeza y me volvió completamente loco. Sigo haciendo preguntas de las que nos están haciendo los amigos de todo el continente, desde Chile, Stephanie Beas. ¿Cuál es el libro que más veces han leído en su vida? ¡Ole! ¡Mario! Bueno, aquí no tengo la menor duda, es una novela de un rumano que se llama Petr Pelu, y se llama El defensor tiene la palabra. Es la historia de un chiquito que nace en un burdel y que crece dentro del burdel y no entiende cuando va a la escuela por qué lo segregan, por qué se burlan de él, cuando las prostitutas del burdel lo han adoptado, lo quieren, lo consienten, lo miman, le cocinan el día de su cumpleaños la torta, le ayudan a hacer las tareas, todas se sientan en el burdel y lo aman y lo quieren, y entonces él no entiende por qué en la escuela lo tratan mal y le hacen bromas, y esa segregación la va entendiendo ya cuando va hacia la adolescencia. Es una novela extraordinaria y maravillosa, Petr Pelu es un rumano de mediados de siglo, recuerden que Rumania produjo unos escritores sorprendentes, todos de una enorme fuerza narrativa, Vinti Laoria, Panay Distrati, Virgil Giorgio, que es el de la hora 25, y Belú siempre estuvo en basureros y en zonas marginales y escribió solo esa novela y nunca más volvió a escribir. Chicos, chicas. Yo estoy pensando que me salen más libros de cuentos, debo haber leído por lo menos cuatro veces Historias Orientales de Margarita Yurzenar, me fascina esa capacidad para inventar o reinventar mitos antiguos desde Europa del Este hasta la India, pasando por Grecia, y toda la magia y ese lenguaje dudito y al mismo tiempo mezclándolo con mitos preciosos o mitos inventados por ella misma. Hay una que se llama Nuestra Señora de las Golondrinas, que es una joya de relato, me fascina. Ese libro por lo menos unas cuatro veces lo debe haber leído, se debe haber 12, 14 cuentos. Y también el libro de Arena de Borges lo habré leído tres o cuatro veces y siempre me produce un subidón, una cosa de decir, wow, cómo se puede escribir algo así. Y hay un cuento específico de Tomás y de Lampedusa que se llama Ligeia, la historia de una sirena. Ligeia es una maravilla. Y ese, o sea, no he leído el libro entero de cuentos donde está Ligeia, que es relato de Tomás y de Lampedusa, pero Ligeia es una gloria. Hay una escena donde el pescador que se enamora de la sirena la recuerda y dice, qué anciano, ¿por qué nunca más se volvió a enamorar? Y es porque ella una vez le dice, ay, la ve comiéndose con las manitos el erizo entero y le dice, ay, los humanos que siempre quieren echarle limón al pescado, azúcar, al chocolate y quieren que el amor siempre sepa paraíso. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Ay, qué bonito! Amalia, Cami. Yo creo que uno de los que más leí es El amante de la duraz y El silencio de los corderos de Tomás Harris también. Son dos libros que he leído muchísimas, muchísimas veces al silencio de los corderos lo volví a leer en cuarentena y al amante lo tengo siempre a mano, siempre está así arriba de la mesa o en algún lado porque me vuelve loca. Yo amo Cumbres Borrascosas la semana bronte en general, las repito y las repito y las repito, o sea, me leo Cumbres Borrascosas y después me leo Jane Eyre otra vez y después paso por Agnes Gray y después vuelvo, sí, me tengo una fijación especial con esas tres hermanas, son los libros que más veces me he leído. Oscar Wilde decía que podía resistir todo excepto la tentación y yo no resisto la tentación de hacer una broma porque el libro que más veces he leído es el Ulises de Joyce. para entenderlo, para intentar entenderlo. Es mentira, esa es la broma, pues, tal vez el libro que más veces se haya leído ha sido Rayuela de Cortázar. Por lo menos una vez cada dos años ha leído de una manera distinta, que además el propio Cortázar brinda esta magnífica oportunidad más las invenciones que puedas hacer tú mismo, leerlo, una página non y una página, solo páginas nones o solo páginas pares y encontrarás cosas espectaculares en el camino. Tengo una pregunta, hay dos preguntas bien bonitas aquí, una de Uruguay, de Fernanda Pérez, que dice, ¿qué personaje o autor es su amor platónico? ¡Uuuh! ¡Ah, qué lindo! Está padrísima. Anda, a ver quién, el primero, ¿qué se atreve? ¿No se atreve? Yo me atrevo. ¡Venga! Ah, creo que de autor que me fascina es Mark Twain. Creo que lo hubiera pasado divinamente con Mark Twain. Tan divertido, tan imaginativo, tan libre, tan capaz de escribir textos maravillosos como, no sé, Hackelberry Finn, las aventuras de Tom Sawyer, los diarios de Aráñeva, tan versátil y una persona tan hermosa por lo que dicen también sus biografías y su propia escritura, ¿no? En Hackelberry esa denuncia tan feroz que hace de la esclavitud, de la crueldad humana en medio de un relato de un niño es maravilloso y creo que sería mi amor platónico Mark Twain. ¡Qué bonito! ¿Quién más? Amiga. Bueno, Cami, tú. Amalia, Amalia, Amalia. No, tú. Bueno, yo creo que Sharon Oles, primero porque me parece guapísima, su look me parece maravilloso y su poesía, no sé, yo creo que es inconmensurable. creo que es ella. Yo, yo tengo una, una traga que es más, espérenme un segundo y pues se las voy a mostrar en vez de decir porque está acá. Susan Sontag. Sí, Susan Sontag, bueno, pues estoy muy tragada en presente, amor platónico por siempre. me parece una mujer profundamente brillante, inteligente y sobre todo creo que con una cosa que yo siento personalmente que yo carezco y es esta claridad filosófica, claridad con el pensamiento absolutamente brillante, además de que me parece que era una mujer muy, muy, muy guapa. Entonces, sí, Susan y yo por siempre. Mario. Bueno, como, como se valen personajes, indudablemente Clea, el personaje del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, el personaje, recuerden ustedes que es un escritor que intenta definirse y a construir la obra, pero entra en el amor pasional que es el primer volumen que es Justine y se da cuenta que por ahí no es y lentamente poco a poco en la medida en que va entendiendo que el verdadero amor es la amistad, verdad, que la amistad es el amor con mayúscula y que él va a poder escribir y construir la obra cuando encuentre a una amiga y deje atrás el amor posesivo, carnal, a veces un poco atormentado y llega Clea que es su amiga inseparable y empieza y empieza lo que uno está leyendo es que queda y indudablemente pasa que ya citó Benito. Se medio cortó el final, no sé si ustedes lo oyeron. Sí, se cortó un poco. Ahí, ahí vuelvo y recuerdo está cortándose un poquito Mario cuando hablas. Ahí, ¿qué tal ahí? ¿Se oye? Ahí viene. Decía que Darley en la medida en que va saliendo del amor posesivo, carnal, un poco obsesivo y logra transitar y ir hacia la amistad y reconoce que la amistad es el verdadero amor es cuando llega Clea y por eso me parece que es un personaje inolvidable y que siempre estará muy cerca de mis afectos. Yo también tengo un personaje del cual me enamoré a los 12 o 13 años que es el Capitán Tormenta de Salgari que si ustedes recuerdan era una mujer vestida de hombre que tenía que salir a rescatar al León de Damasco que estaba capturado por los sarracenos y tenía y tenía no sé bueno yo me volví loco con el Capitán Tormenta porque además tenía el mandoble secreto que era que era que era un mandoble secreto con el cual despachaba o dos o tres sarracenos de un solo golpe. Tenemos desde Colombia María José Tobar que dice ¿creen que sus creaciones son resultado de lo que han leído? Pues sí pero también de lo que he vivido oye. Claro sin duda sin duda pero perdón voy a citar a Tomás Eloy Martínez maravilloso escritor argentino que dice somos lo que hemos leído o por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas que es como una sentencia horrible pero es cierto también de lo vivido porque no somos más que eso esa mezcla de educación sentimental que tiene que ver con olores sabores músicas pero los dejo hablar a ustedes somos lo que hemos leído somos 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 los escritores que hemos leído Amalia Sí sí 100% yo recuerdo que en la universidad tuve un profesor que al final de clase me dijo usted ha leído muchas cosas pero ha leído muy pocos hombres debería leer más hombres y fue como amigo además porque estudiar literatura así como tú decías un poco pues el canon es ya suficientemente masculino entonces he navegado y he estado hasta el sol de hoy mis lecturas formativas siempre fueron femeninas Silvia Plath Virginia Wolf Clarice Lispector bueno cuando leí La Pasión según GH también mi cabeza hizo como explotó todavía lo hace sí definitivamente soy soy los soy las escritoras que he leído sobre todo mujeres creo que no no es lo mismo con el respeto a ustedes dos chicos no es lo mismo ser una escritora mujer que ser un escritor hombre y claro que ellos ellos están a mí sobre todo en mi obra están muy presentes todos esos escritores que les interesa mucho la escritura como juego eso fue algo que es muy latente en mí que en su momento me obsesionó mucho y creo que eso se ve ahí muy reflejado en mis libros Karina bueno yo creo que parcialmente somos hemos leído o sea de algún modo nos inventamos y nos peleamos con con los aquellos que nos han influido tanto precisamente para que no nos influyan demasiado a la hora de sacar un propio una propia manera de decir las cosas pero por otro lado es creo que vivir vivir te da muchas preguntas y la literatura te da un poco el canal para expresar lo que tú quieres contar y a veces uno no es consciente de las influencias literarias que pueda tener pero pero creo que por un lado es leer somos producto de nuestras lecturas pero también de lo que vivimos y es una mezcla de ambas cosas y luego creo que hay otra parte que es como esas cosas que todos los escritores seguro que compartimos todos de que hay momentos en los que estás escribiendo y cosas o situaciones o fuerzas que no inusitadas que tú no las tenías planificadas aparecen con una con un vigor y te toman uno prácticamente se siente poseído por cosas que ni crees que vengan de lecturas ni de ni de vivencias sino que se meten y tú prácticamente eres como la escultora o el escultor de esos pedazos y a veces esas son las piezas más sólidas o más potentes dentro de una novela o de un cuento que uno puede estar escribiendo Mario Mario ¿me oyes querido? Ya, ya se fue el audio por un momento Benito ¿ahí me oyes? ¿sí? ah bueno bueno en mi caso no solo se trata de literatura yo tengo una deuda de gratitud enorme con la filosofía y sobre todo con la filosofía de los franceses para mí fue una influencia muy fuerte fue algo que cambió mi escritura en un antes y un después yo leí mucho a los franceses de mayo del 68 ¿verdad? Deleuze Guattari Paul Virilio Michel Serres etcétera y me pareció que esos conceptos de ellos y la manera como iban buscando pensar la contemporaneidad me permitían entrar en una ciudad como Bogotá e intentar narrarla desde otras premisas y desde otros ángulos yo creo que la modificación de la percepción es algo que va ligado también a las lecturas que uno hace en la antropología en el psicoanálisis en la filosofía hay deudas de gratitud de los escritores con otras disciplinas que van con nosotros como de la mano también Pregunta Alan Bege desde México ¿Cuál es el libro que más les gustó escribir o más emoción les dio a escribir? Amalia A mí me sucedió algo que es que me puse a trabajar en una corrección de un libro que yo edité en el 2014 en el 2015 perdón que se llama La novia de Sandro un libro de poema y yo volví al libro completamente desintificada de lo que yo había escrito ¿sabes? Yo sentía que ese libro había muchos poemas que no habían sido escritos por mí puesto que lo había escrito durante una separación muy dolorosa que yo había atravesado y ahorita que yo volví a escribirlo volví a corregirlo quité algunos poemas sumé algunos otros escritos yo he estado llorando todo el rato no sé por qué Pero está claro ¿por qué? porque eso provoca la literatura y la poesía por supuesto Amalia A mí me gustó mucho escribir cosas que piensas cuando te muerdes las uñas que es un libro sobre miedo y ansiedad y yo como una persona que tengo un trastorno de ansiedad generalizada me hizo mucha ilusión pensar que todo el mal rato que yo pasé por culpa como de los estigmas hacia la psiquiatría y hacia la psicología como que sí me daba mucha ilusión poder que ese libro le llegara a otras personas y que no tuvieran que pasarla tan mal como la pasé yo por un lado y por otro lado también creo que fue un libro muy catártico que me ayudó a sanar lo cual no es novedoso mis libros yo creo que en verdad son como proyectos en los que yo sano y a través de ese sanar mío también busco que otras personas hagan lo mismo pero sí cosas que piensas fue especialmente importante y lo llevo en el corazón Karina desde Madrid ¿qué hora es ya en Madrid? la una de la mañana apenas apenas empieza la noche pues yo pensaba en general todas pero en particular mi libro mi novela El bosque de tu nombre que tiene que ver con una historia familiar metida dentro de la historia de la violencia política en Guatemala tuve que investigar muchísimo para la novela y mientras más investigaba para poderle dar más solidez tenía que meterme en esos laberintos del horror de la violencia espantosa que asoló Guatemala durante medio siglo y que de algún modo tiene consecuencias que vienen hasta ahora entonces era para mí como un descenso a los infiernos y había un momento en los que decía tengo que parar y creo que no voy a escribir esto porque cómo puedo con literatura responder a una realidad tan desmesurada y en momentos yo me sentía psicológicamente mal y emocionalmente quebrada entonces decía creo que si sigo escribiendo esta novela de pronto es la única vez que me planteé en un momento dado parar y dejarla pero pero bueno este luego seguí y bueno había que seguir metiéndose en heridas muy hondas pero creo que fue también una catarsis porque era como tratar en un lenguaje que no fuera torpe no hacer un abuso de la violencia sobre una realidad sino una novela que viene de una realidad violenta y tratar de hacerlo con la mayor delicadeza Mendoza desde hace tres años vengo trabajando en grupo vengo trabajando en un equipo haciendo novela gráfica y haciendo una colección de cómics que se llama El último día sobre la tierra y ha sido fascinante trabajar en grupo la soledad del escritor esas esas largas horas mentes años que gasta uno en un libro me parece que son muy fatigantes no me parece que incluso dejan secuelas corporales que son que son terribles dolencias problemas de espalda monólogos incansables que terminan también deprimiendo a veces y angustiando al escritor de mala manera en cambio el trabajo en equipo y ver yo trabajo con un ilustrador y otro equipo que está detrás de varios ilustradores e ilustradoras Keiko Olano y ver cómo construimos una ciudad maquetas digitales y cómo estamos haciendo literatura de anticipación en esos cómics y en una novela gráfica que se llama Caópolis que estamos a punto de publicar ahora y vamos a publicar en Filbo esta semana justamente y entonces tuvimos que aplazar para después de la cuarentena pero trabajar en grupo y trabajar en equipo cuando uno hace cine cuando uno hace novela gráfica cuando uno hace cómics creo que para un escritor es muy saludable encontrarse con otros por supuesto y por cierto un gran abrazo a Filbo que está también con nosotros como un socio la Feria Internacional del Libro de Bogotá está con nosotros yo tengo que hacer una confesión de parte yo tenía escritas 75 páginas de una novela sobre el narco y de repente dije ni lo necesito yo ni lo necesita este país ni lo necesita nadie con este dedito hice así y las borré las 75 y escribí entonces Persona Normal que ha sido muy gratificante quiero hacer una pregunta solo a Mario y a Amalia muy rápida ¿por qué oscurece antes en la casa de Amalia que en la de Mario si los todos están en Bogotá? yo creo que acá no está tan oscuro sino que el edificio tapa el cielo ya se hizo de noche aquí porque era era un poco entre chamánico y curiosito el tema otra pregunta que viene del sistema de lectura universo de letras de la UNAM Jorge G.N. dice ¿podrían compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que escribieron su primera novela? una anécdota cuando escribíamos cada uno nuestra primera novela anda ¿quieren que empiece yo? sí dale mi primer mi primer novela fue como parir a Dumbo y a todos sus hermanitos se me ocurrió hacer una novela histórica sobre la guerra cristera llamada polvo pero como era fácil hablar sobre la guerra cristera también hablé sobre el lombrosianismo sobre Salgari sobre el primer ayuntamiento socialista que hubo en México entonces acabé trabajando tres años de investigación y dos años de escritura soñaba con los personas ah perdón y el niño Fidencio que era el personaje central de la novela que es un santón en el norte que curaba tirando manzanas sobre la cabeza de las personas y que hacía milagros y que hacía curas y que hacía operaciones con trozos de vidrio de glaucomas y cosas alucinantes que todo eso está ahí en la novela que se llama Polvo la anécdota es que fueron cinco años de mi vida que mi mujer dice que es mi mejor novela por lo tanto fue uno de los mejores cinco años de mi vida muy bien muy bien a mí me pasó ¿sabes? siendo adolescente yo había escrito una novela un tanto erótica había estado leyendo Del amor y otros demonios de García Márquez y se me había ocurrido hacer una novela erótica de época y la escribía encerrada en mi cuarto y mis padres la leyeron y me y me y se espantaron de que yo siendo tan adolescente tuviera esa imaginación tan pervertida me dio mucha vergüenza luego yo la quemé en el calefona leña que teníamos en mi casa pero si es lo más lindo quemarlo como Steve borrarlo como tú has hecho bueno si saben que Stevenson quemó la primera la primera versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde ah mira no sabía porque su mujer le dijo no se entiende y le dijo ah sí y la tiró a la chimenea y luego la volvió a escribir y ya no se le enseñó a su mujer hizo bien hizo bien a mí yo bueno la verdad es que mis libros creo que no cuentan como novelas yo creo que son otro son un híbrido ahí pero algo que me pasó es que cuando está escribiendo uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida que de alguna manera u otra es un libro que tiene en el centro el duelo y el duelo romántico habla de todo tipo de duelo pero pues obviamente es protagonista el duelo romántico a mí me ha pasado que yo estaba en una relación estable yo estaba feliz y yo decía como pues me da miedo no estar conectando lo suficiente con otro tipo de dolor claro ya tenía maestría y postdoctorado en desamor yo estaba completamente lista pero no tenía ese dolor ahí encarnado y tristemente pasó una cosa a mí me crió mi mamá y mi tía a mi tía le decía la mamá y ella toda la vida siempre quiso que yo fuera escritora o sea creo que era más un sueño de ella que mío entonces ella enfermó le dio esclerosis lateral amotrófica que es una enfermedad muy muy dolorosa muy muy feroz tanto para ella como para nosotros quienes quienes la amábamos y cuando yo firmé mi contrato para para publicar ese mi primer libro decidí que no le iba a contar sino que iba a llegar a su casa con el libro decirle mamá mira lo logré y falleció dos meses antes de que se publicara el libro entonces nunca supo no supo ni siquiera pues porque yo no le conté que había firmado y me tocó atravesar el duelo de su muerte que es el duelo más horrible que ha atravesado en mi vida entonces en últimas terminé haciendo un libro sobre cómo sanar un duelo mientras yo atravesaba un duelo y de nuevo pasa lo que pasó con mis libros y es que escribirlo me ayudó a sanar qué bonito Karina Mario quien quiera Karina pues no sé con 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 la primera novela estoy tratando a pensar qué cosa curiosa puede haber pasado quizás que claro yo estaba en proceso de separación estaba en proceso de cambio de residencia estaba en una inestabilidad total y y de trabajo o sea estaba cambiando todo y de pronto escribir era lo único que era mi mástil había escrito cosas artículos en antropología algunos ensayos había publicado ensayos en antropología pero en literatura no y en ese momento de cambio vino fuerte el deseo de ya voy a escribir una una novela antes había escrito como ensayos borradores y y en ese momento escribir La Voluntad del Molle que fue mi primera novela fue como mi mástil o sea en medio de de todos esos cambios radicales de residencia de país de de estado civil la novela y la literatura era mi mástil y eso de pronto es lo que puedo destacar desde un momento querido Mario bueno no tanto sobre mi primera novela sino sobre un primer cuento que yo escribí que se llama Molokai ese primer cuento tiene que ver sobre el padre Damián que se va a la isla de Molokai en las islas de los mares del sur que es la isla de los leprosos no por ahí va a pasar Gauguin por ahí va a pasar Stevenson porque Stevenson termina de escribir Doctor Jekyll y Mr. Hyde y se va a las islas de los mares del sur y va a cruzar por esa isla también yo escribí un cuento sobre ese sacerdote que se llama Molokai y gané figuré en un concurso nacional que era el Jorge Salamea pero yo me iba para España entonces tuve que pedir el favor a mi padre y decirle que yo me iba a estudiar a la Fundación Ortega y Gasset una especialización en literatura hispanoamericana que se me hacía el favor de ir a recoger el premio entonces mi padre dijo y le dije que me enviara esos pocos dólares mucho allá en España mi padre fue a Medellín recogió el premio y unos años después seis o siete años después yo era profesor de literatura ya en la Universidad Javeriana acá en Bogotá y la secretaria del departamento dijo que había un tipo con un libro que venía a hablar con el escritor de Molokai y entonces yo dije pero no puede ser yo no tenía lectores nadie que se tomara el trabajo de ir hasta la universidad a preguntar por mí yo era un profesor de literatura muy desconocido que hasta ahora estaba empezando a escribir y salí a saludar y la desilusión del tipo fue tremenda y entonces me dijo no estoy buscando al autor de Satanás perdón al autor de Molokai y le dije sí soy yo y me dijo no 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 es usted mire él me firmó el libro y abrió la primera página y estaba la dedicatoria de mi padre entonces mi padre era un tipo alto gigante de barba muy fuerte atlético que tenía una figura como de capitán de barco del siglo XIX que coincidía con el relato y la desilusión del tipo de ver que era yo el que había escrito y no ese gigante que le había firmado entonces yo nunca supe que mi padre que se llamaba igual que yo había firmado por mí y nunca dijo que él iba a recibir el premio en nombre de su hijo sino que se hizo pasar por el escritor y firmó libros tranquilamente durante el premio algo así le pasó al EMBEL ¿verdad? no sé ¿cómo? al EMBEL le pasó algo muy parecido que había ganado no sé si un concurso por la radio o por donde con un poema o con un cuento y cuando lo fueron a buscar lo recibió el padre fíjate tenemos más preguntas desde Filbo gracias Filbo Gabriela Trujillo ¿cuáles son los mayores retos que han tenido que afrontar desde que tomaron la decisión de ser escritores? vivir de ello sí intentar vivir de ello estar viva yo supongo ¿sabes? ser una escritora a través de aquí en este país en Latinoamérica yo creo que el mayor compromiso era estar viva estar alegre poder estar viva sobrevivir sobrevivir venga muy bien bueno yo no yo no vivo todavía de la literatura pero sí quedan muchos viajes como me gusta viajar porque vas a una feria a un sitio por aquí por allá pero quizás el mayor sacrificio fue darme cuenta que si quería compatibilizar la literatura con otros trabajos remunerados la única opción era renunciar y lo hice con gusto a cualquier trabajo fijo es decir cualquier trabajo que me implicara un horario y había tenido trabajos bastante buenos de ese tipo y dije no renuncio porque esto no me permite manejar mis tiempos para poder escribir y y desde entonces trabajo de manera independiente por temporadas y y la verdad es que soy me siento plena estoy haciendo lo que quiero y he tomado la decisión de hacerlo pero de esto ya hace 10 años que 8 años 8 años que renuncié al último trabajo con horario que me sentía que me estaba atando demasiado a mí hay una frase de de una escritora eh norteamericana que me gusta mucho que escribe memoria y que y que sabe mucho es profesora como dicen en inglés memoir y ella ella tiene una frase que a mí me ha marcado mucho y es el libro anterior nunca escribe el que sigue entonces uno siente que uno escribió un libro y entonces uno ya está ya sabe uno es como no yo ya sé yo puedo escribir el que el que sigue y creo que eso no funciona así yo personalmente cada vez que me siento a escribir un nuevo libro es como dios mío o sea hay cosas que claramente sé sobre estructura y demás porque es un trabajo es 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 pues o sea es un oficio como ser panadero o o ser carpintero entonces hay cosas del oficio que a uno a uno se le quedan pero hay otras que es como no tengo ni idea esto para dónde va no sé cómo voy a hacer esto porque me metí lo mismo las mismas dudas la misma inseguridad lo mismo que sentía cuando escribí el primer libro lo mismo me pasa ahorita cada vez que comienzo un libro soy como madre mía de Dios yo qué estoy haciendo me pasa a mí pues Mario bueno quizás algo que ha sido muy difícil para mí es que la escritura es algo que está relacionado con el cuerpo y eso significan largas horas de trabajo largas horas 10 12 15 horas diarias de estar muy concentrado en el escritorio y eso trae unas consecuencias físicas y corporales que son muy difíciles con los años yo he desarrollado una fotofobia por ejemplo de tanto estar frente a la pantalla del computador he tenido problemas del tubo metacarpiano se inflama mucho y duele mucho entonces hay que meter las manos en agua hay que masajear hay que hacer unos ejercicios para poder desinflamar y sobre todo desarrollé una escoliosis tengo una torcedura de 10 centímetros de la columna hacia el costado izquierdo y eso con los años va generando unas dolencias y a los neófitos a los jóvenes escritores se les olvida que se escribe con el cuerpo y es un oficio como dice muy bien Amalia y eso como un zapatero como un agricultor al final tiene unas consecuencias y unas dolencias físicas que hay que aprender a cargar yo he ido contigo y tu almohadita por el mundo te acuerdas cuando estaba mal de la espalda exactamente exactamente oigan a ver tenemos las dos últimas preguntas pero antes de eso a mi me gustaría muchísimo hacer dos rondas donde digamos el nombre de un libro tres rondas o sea cada quien dice el nombre de un libro y volvemos a empezar así hasta tres veces ¿les parece bien? bien bien sí yo los tengo en un orden en la pantalla pero el orden que ustedes tienen debe ser distinto no sé si estamos en un orden bueno venga empecemos Karina si esto es un hombre de Primo Levi Cami el sexo y el espanto de Pascal Kinnard otra vez perdón el sexo y el espanto de Pascal Kinnard Mario Maus la novela gráfica de Art Spiegelman Amalia la historia del amor de Nicole Krauss ay que bonito ese el gran Gatsby de Scott Fitzgerald sin duda ¿sigo? sí la vida entera de David Grossman cuerpos parodiadas de Claudia Rodríguez cuerpos parodiadas Amalia un soplo de vida de Clarice Lispector Mario lo que no tiene nombre de Piedad con esto Garabombo el invisible de Manuel Escorza sí sin duda medio sol amarillo de Chinananda Nengoshi Adichie Cami bueno ay que difícil el amante de Margarituras a mí me gusta mucho Cuaderno Ideal de Brenda Lozano Mario un homenaje a ti Benito inevitable con Pato con Melda exactamente la misma opinión polvo de indudablemente el niño Fidencio y esa historia del siglo XIX maravillosa de Benito Tayo ay ahora yo solo por eso voy a decir cuatro libros voy a decir las malas de Camila Sosa voy a decir uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia de Amalia Andrade voy a decir el bosque de tu nombre de Karina Pacheco y voy a decir Satanás de Mario Mendoza lo mejor que a mí me ha dejado la literatura son personas como ustedes amigos a los que no nos vemos porque la distancia es inmensa y sin embargo nos reconocemos en lo que leemos y en lo que escribimos y en lo que somos y que cuando nos vemos nos vemos con muchísimo gusto es mentira si hay escritores que son insoportables hay una lista inmensa de ellos pero pero no están hoy en esta conversación va desde Chile pregunta Camila Lizana ¿qué libro que leyeron sintieron que fue escrito para ustedes? justo de un chileno se me acaba de ir el nombre me vuelve tengo miedo torero del MD que lo terminé este fin de semana además ¿nombre de torero? tengo miedo torero tengo miedo torero ok el mío es uno de una escritora inglesa que se llama el título es ¿para qué ser feliz cuando puedes ser normal? son sus memorias claro claro y es Janet Winterson se llama y es maravilloso porque ella es gay como yo y yo decía oh Dios o sea mi familia no es evangélica es lo único que falta pero leí ese libro y fue como para mí para mí el guardián en el centeno adoré de Salinger Mario un autor chileno joven extraordinario que es Álvaro Guizán una novela de él que me conmovió profundamente música marciana y yo no voy a decir una novela curiosamente voy a hablar sobre un texto de divulgación científica de Oliver Sacks que se llama Un antropólogo en Marte cuando yo leí Un antropólogo en Marte dije coño si yo no hubiera sido lo que soy hubiera sido como Oliver Sacks me pareció de una brillanteza además también contado este ejercicio de entrar en la cabeza literalmente y ver cómo funciona una cabeza me parece me parece de las cosas más asombrosas que existen y va la última pregunta desde Colombia Camila Manbaz si pudieran cambiar sus vidas por las de algún personaje cuál sería y por qué yo no cambiaría mi vida por nada eso porque eres un personaje querida claro porque ya eres un personaje claro que sí pero alguien se atreve alguien querría cambiar lo que pasa es que la cambiamos cada vez que leemos cambiamos nuestras vidas por esas otras que estamos leyendo transmutamos nuestra piel por la otra pensamos vemos por sus ojos oímos por sus oídos y sin embargo cambiarse para siempre no porque te impide volverlo a ser una y otra vez yo coincido con Camila que bueno también yo también coincido venga última ronda para que digan lo que se les antoje pues a mí me gustaría compartir una frase de un libro que leí con 13 años y que volví a leer con 18 que me marcó la vida la frase que es del guardabobos que es del amante de Lady Chatterley de H. Lawrence y la llevo en el corazón me la sé en memoria dice experimentaré de todo en mi vida para que al final en el último viaje mis noches no estén llenas de arrepentimiento bonito qué bonito ganó Karina Amalia no para mí para mí es un honor de verdad muy 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 grande no saben cuánto a todos los que están aquí los he leído en esas noches de ganas de escaparme de mi propia vida cuando mi vida ha sido muy dolorosa cuando la ansiedad ha estado ahí o cuando he tenido días bonitos en viajes y significa mucho para mí estar hablando aquí con ustedes de libros que cambian vidas porque creo que los suyos han cambiado la mía la mía de alguna manera y pues que la virtualidad nos permita esto pues también parece bonito en momentos de incertidumbre absolutas los abrazo están conmigo gracias por cambiarme usted la vida a mí y pues nada es un honor pensaba en en este libro de el sexo y el espanto de Pascal Kinnard y él dice algo muy bonito que es un regalo que nos hace picuro a toda la civilización y él dice que los cuatro regalos que nos dio fueron estas premisas que la felicidad puede obtenerse que no hay que temer a la divinidad que la muerte no es terrible y me falta uno bueno supongamos que esos tres por ahora y si me acuerdo les digo el otro venga muy bien Mario bueno estamos al comienzo de una crisis realmente es solo el comienzo se vienen momentos muy duros van a ser momentos muy difíciles el capitalismo salvaje y el capitalismo depredador irán en un proceso paulatino de desgaste ayer Naciones Unidas hablaba de otro problema que va a surgir después que va a ser una segunda pandemia que es el hambre va a haber una cantidad de problemas y de conflictos en muchos países mundiales con el tema del abastecimiento de alimentos entonces estamos viendo solo el comienzo de algo terrible pero creo que la biblioteca y creo que los libros no solo son una muy buena compañía sino son un arma de resistencia civil un arma de resistencia política de resiliencia de fuerza y donde va uno a encontrar esa resiliencia creo que indudablemente la biblioteca es nuestra protección y nuestro búnker y nuestra inyección de energía más fuerte luego a toda la gente que nos escucha a lo largo de los distintos países de América Latina decirles que sus bibliotecas van a ser sus mejores aliadas en estos momentos de adversidad sí sin lugar a dudas y ya nunca seremos los mismos pero espero que seamos otros un poco mejores que descubramos que en la resiliencia en la solidaridad en la otredad en la posibilidad de mirarnos en el espejo de los otros nos veamos a nosotros mismos como seres humanos yo para mí ha sido un privilegio esta charla en dos continentes gracias a Karina Pacheco compañera amiga peruana desde Madrid gracias a Mario Mendoza desde Santa Fe de Bogotá gracias Amalia Andrade querida desde también Bogotá y gracias a Camila Sosa a la cual un abrazo y un beso ha sido un inmenso privilegio poder estar con ustedes y contarles cuáles son esos libros que han cambiado nuestras vidas y que sin duda pueden cambiar la de ustedes gracias Universo de Letras gracias Universidad Nacional Autónoma de México gracias al Grupo Planeta en México Colombia Chile Argentina Perú Uruguay Ecuador gracias a la Fede Internacional del Libro de Bogotá gracias a sin embargo al País América Arte Mis Libros y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde gracias chicos gracias gracias a la Fede la Fede la Fede la Fede la Fede Gracias.